El caso del policía Santiago Olmedo, quien fue sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión por matar a dos delincuentes en defensa de un adolescente a quien le estaban asaltando el año pasado, es analizado por tres ciudadanos de Macas. Todos ellos defienden al policía en su labor de proteger a los ciudadanos. Bueno, mire, en realidad es algo increíble, es algo increíble. Porque estamos viviendo momentos totalmente desastrosos, o sea, tenemos unas leyes increíbles y realmente aquí se está juzgando a alguien que está cumpliendo su deber, que está defendiendo a la ciudadanía, que está haciendo lo que debe hacer. Entonces, yo estoy en total desacuerdo con esta sentencia que se está dando a este señor policía y realmente sí sería necesario que el presidente tome cartas en el asunto con respecto a esta constitución que tenemos, que realmente nos está dejando en total indefensión ante la delincuencia. Es una constitución que sirve para defender al delincuente y más no a las personas honradas. Nuestra sociedad se va a pique debido a que, como realmente estamos conversando, ya no tenemos autoridad ni como padres ni como profesores, sabe que esta situación de la desinstitucionalización a nivel nacional se vino dando desde la década ganada. Entonces, quedó implantado unas leyes totalmente absurdas. Realmente no estoy de acuerdo ni estaría de acuerdo con esta situación. Bueno, pienso que es un clamor nacional, una indignación nacional saber que lamentablemente nuestras leyes, pues de alguna u otra manera, por llamarle o darle un nombre, pues sentencia de una forma equivocada. Dicen bíblicamente que solamente Dios puede quitar la vida. No está bien que se quite la vida a un ser humano. Sin embargo, pues pienso que, como dice un dicho, cada quien busca lo que está buscando y encuentra lo que lamentablemente el destino que por su estilo de vida ha ido encontrando. Lamentablemente, pues, las leyes deben ser revisadas. Pienso que el policía, la Policía Nacional hace un trabajo de cuidar a la ciudadanía. Usted y yo, nosotros, todos salimos, cumplimos una labor honesta y no creo que tampoco está bien de que personas sin oficio sigan haciendo daño a la ciudadanía, a la sociedad. Y pienso nuevamente, reitero, que las leyes de nuestro país deben ser revisadas. Pienso que se está aplicando, obviamente, la ley, porque tampoco creo que se están inventando. Pero, como digo, debe ser revisada la ley. Y de acuerdo a los criterios, pienso que de los ciudadanos, de los juristas, deben enmarcarse en base a las circunstancias. Y también hay que darle, también, ese apoyo jurídico al policía, porque, caso contrario, pues no van a hacer absolutamente nada y la próxima vez el policía va a ser criticado, cuestionado, de que no está haciendo lo que, entre comillas, nosotros esperamos que haga, que es cuidar y salvaguardar la integridad física de los ciudadanos que día a día trabajamos y que convivimos en paz, cumpliendo nuestras actividades normales. Lamentable el hecho y la interpretación de los tres jueces, pues realmente da mucho que decir. Y como ciudadanos, pues nos encontramos prácticamente, al escuchar esta sentencia, desprotegidos de la policía, porque, ¿qué va a hacer un policía? La policía va a inhibirse del caso, va a apartarse de enfrentar a la delincuencia en esos casos, porque no hay una protección legal que le ampare al policía en ese sentido. O sea, más protegido está el delincuente que la fuerza pública. Pongamos un ejemplo, un delincuente en el momento de cometer el hecho, no va con manos vacías, va armado, se va con cuchillos, se va con pistolas, con revolver, porque ellos están más armados que la misma policía. Entonces, ¿qué tiene que hacer un policía? Es defender con las armas que tiene disponibles. O sea, él no puede en ese momento disparar a un pie, a la mano, o sea, en ese momento se trata de defender un asalto, es defender un robo, defender una vida de quien sea, puede ser un niño, un joven, un anciano, un cualquier ciudadano, porque para eso está preparada la fuerza pública, para eso está preparada la policía. Creo que, bueno, deberá haber otras instancias a quien corresponda, alguna apelación, porque da mucho que pensar en esa sentencia, da mucho, mucho. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago. Gracias. 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 Gracias.